Amigos de Rocky Punto, este día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo, una persona que ya ha sido, alguien que ha aparecido bastante en el programa, Enrique Márquez, mejor conocido como Paris, representante, pero también hemos hablado mucho con respecto a su carrera como guitarrista solista, que el día de hoy también anuncias el lanzamiento de tu nuevo material, Valhalla. Enrique, ¿cómo está todo? ¿Cómo están Los Ángeles? ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué Valhalla? ¿Hay influencias nórdicas esta vez? Claro. No, gracias Alonso solamente por tener en tu programa y contento de este nuevo lanzamiento. Sí, Valhalla tiene un poco de la parte nórdica, de hecho está inspirado por lo menos el primer tema, que es el que le da el título a Aloncompleto, está inspirado en toda la historia de los vikingos, y era porque estaba, en ese momento, el año pasado, durante la pandemia, estaba viendo la serie que se llama Vikingos, y me llamaba mucho la atención, siempre me ha fascinado como que lo guerreros que son, y lo determinados que son, de lo claro que es su meta, que es de, ellos luchan en base al honor, y el mayor honor es morir en batalla para ser luego homenajeado a un Valhalla, que es este cielo divino, o el cielo de los vikingos, como mucha gente lo llama, este paraíso perdido. Entonces, nada, tiene mucha influencia, y por eso este primer tema, el EP se llama Valhalla, pero también el primer tema del álbum se llama Valhalla, porque es como que mi interpretación de cómo sería esa batalla épica, al final y ese transcurso, desde que mueres en batalla hasta que llegas a Valhalla. Pero sí, como que cada canción tiene su propia historia, pero esta creo que era como que la más relevante para mí, entonces por eso como que lo quise vincular también con el disco, y también para darle continuidad a todo lo que venía haciendo anterior, tanto con Nora como con Luna, que tienen como que significado, de cierta manera, místico. O sea que en este disco pudiera verse como una constante lucha por alcanzar las metas de tus proyectos. Sí, y una evolución, porque también cuando ellos, pasaban a Valhalla, pues había una evolución en el ser, entonces sí, había una evolución en la parte musical, en la parte de composición, en la parte técnica también, entonces como que lo asocio mucho también en esa evolución. ¿Y qué ha evolucionado de nuevo? ¿Qué es lo que trae esa parte de nuevas, a lo mejor, progresiones de acordes? La última vez que hablamos creo que estabas trabajando con guitarras de siete cuerdas. Sí, bueno, de hecho, dentro de esta hay dos temas, uno es Valhalla y el segundo es Polaris, que fue el primer sencillo que lancé, de esta nueva camada. Son dos temas que los compuse en guitarras de siete cuerdas, y fueron pues la consecuencia de experimentar con algo que no había hecho antes, que era precisamente eso, agregar una cuerda más a la ecuación, y este es el resultado final que me gustó tanto, que lo terminé pues plasmando en el nuevo álbum. Aparte de eso, pues la diferencia que tiene este EP es que todo lo produje yo en este momento. Cuando empecé a trabajarlo, pues ya estábamos en pandemia, estábamos en casa y me tocó producirlo aquí en mi estudio. Y nada, pues era como que el approach fue completamente diferente, porque me tocó autoproducirme, cosa que a veces puede ser bien tedioso, porque no tienes esa persona externa que te da los lineamientos, que te dice como que mira, yo creo que ya la parte ya está lo suficientemente buena, ya puedes parar. Entonces me tocó hacer ese proceso yo mismo, entender cuándo era el momento de parar, cuándo las partes estaban listas y seguir adelante. ¿Y eso cómo te ha funcionado? ¿Te ha hecho aprender del proceso de producción? ¿Te ha hecho entender a lo mejor la libertad creativa no siempre implica poder hacer lo que le da la gana, sino también tener claro que uno tiene unos estándares y unos planos a seguir así si uno está solo? Sí, o sea, yo he producido en el final, anteriormente había producido, incluso en mis bandas anteriores, produjo varios de los materiales con los que salimos, pero ahí yo tomaba el rol un poquito externo y trataba siempre de enfocarlo en la música. Y aquí también, aquí lo traté de enfocar en dos cosas, en lo que quería transmitir en la música y también que hubiera una coherencia en las líneas melódicas que estaba haciendo la guitarra. Adicional a eso, pues conté con ayuda de Alex García y de Anup Sastri en la coproducción, porque sí tuve como que un poquito de apoyo en ese sentido. Y Rudy Pagluga, que fue el productor de mi primer EP, también me ayudó. No, él digamos que tuvo un rol más como que de advisor. Yo le mandaba los temas, mira, ¿qué opinas? Me dice, hey, mira, enfócate un poquito más en la parte de las melodías, creo que aquí la estructura la puedes reforzar. Y bueno, con Alex básicamente me ayudó a desarrollar todo lo que es el tema, el tema que se llama filo roso. Entonces me abrió mucho el espectro y me abrió la manera en la que hay que musicalizar un tema y en qué enfocarnos. Entonces creo que su aporte fue sumamente valioso. Y con Anup Sastri, que fue el baterista del disco y quien mezcló todo el EP, pues también, no, creo que él no quiere saber de mí por los próximos seis meses, porque estuvimos seis meses todos los días, hablábamos, es una persona súper increíble de trabajar. Y bueno, nada, entre los dos comunicándonos todos los días qué opinas de esta parte en la batería, qué opinas de esta parte, qué hacemos acá. Entonces, por la distancia, pues tomamos ese proceso digital, pero fue muy, muy, muy enriquecedor y aprendí muchísimo de tanto lo que soy yo como guitarrista hasta donde puedo llevar el proyecto. Entonces, nada, estoy muy orgulloso de esto. O sea que lo que logro entender es que ellos no influenciaron directamente en la producción, sino que, por así decirlo, ellos eran como unos consejeros, unos advisors, exacto. O sea, como unas personas que estaban ahí también como haciendo un proceso cadávería, porque me imagino que también hubo temas que no entraron, temas que salieron, temas que a lo mejor les diste la vuelta. Sí, de hecho es así, tal cual lo que dice. O sea, y eso es lo que me llama la atención. O sea que lo que hablábamos la primera vez, que de hecho fuimos de las primeras personas que conversamos durante la pandemia del tema musical. O sea que la pandemia te ha ayudado a crecer como músico y como realizador artístico en todo este proceso que, bueno, ya no sabemos cuándo va a parar. Sí, no, sin duda alguna ayudó porque el hecho de estar en casa, el hecho de tener todo a mi disposición aquí, me hizo pues como que amplificar esas ganas de darle continuidad al proyecto. Y fue por eso como que me enfoqué en, ya después de haber, cuando lancé Luna, a finales del año pasado, que fue cuando estábamos conversando, y dije como que, ok, tengo que enfocarme en el próximo material, cuál va a ser Luna y va a ser parte de este pez. Pero estas cinco canciones que desarrollé quedaron tan diferentes y quedaron como que en un ámbito distinto, que decidí como que dejarlo separado como un sencillo adicional a lo que había hecho de Nora, porque creo que va mucho más ligado a Nora. Y se nota como que una especie de transición, y esa transición culmina en lo que es ahorita pues Valhalla y estos cinco temas. Que sí, se dejaron dos temas por fuera, porque no sentí que en el momento adecuado para desarrollarlo, y que no iban tan bien como con la sonoridad del disco como tal. Entonces sí, hubo una evolución, y tanto Anu como Alex y Ruby, pues me ayudaron a amplificar esa visión que ya yo venía, y ayudaron pues a darle un poquito más de coherencia. O sea que a lo mejor esos dos temas pueden quedar en el horno, y puedes a lo mejor escucharlos más adelante y decir, mira, pero vamos a arrancar por aquí, vamos a buscar otro sonido. Sí, no los descarto, de hecho los tengo en una maqueta, porque uno ya está básicamente completamente desarrollado, pero también gracias a todo este proceso, y gracias a todo el proceso que también pasé con Alex, de esta educación en la parte de la manera en la que él produce, y la manera de ver un tema de forma diferente, se desarrollaron, tengo tres, cuatro ideas que ya estoy desarrollando, que van como que en línea diferente, en línea a esa evolución y continuación de todo el proyecto. Claro, yo sé que ahorita te vas a tomar un descanso, me imagino, seis meses dedicado a un tema todos los días, creo que vas a tomarte un descanso, y a lo mejor unos meses te vuelves a plantear otra producción, más o menos en eso ambos. Sí, bueno, yo creo que ya el descanso me lo estoy tomando ahorita, que salió el EP, ahorita lo que queda pues es darle la promoción, y que la gente conozca este nuevo material, pero ya estoy trabajando, ya estoy otra vez como que, ok, ¿cuál es lo próximo que vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el plan? Porque creo que hay que seguir dándole continuidad a este lanzamiento, me encantaría empezar a lanzar otra vez material, pues a finales de año, vamos a ver si lo logro, porque es un proceso largo, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo. Enrique, otra cosa que me llamó la atención de este disco, aparte de todo el concepto, es que contaste con la participación artística de Adrián Salas, ex bajista de Vinilo Versus, que creo que ya ha hecho varias portadas de todos tus EP. ¿Cómo ha sido trabajar a nivel artístico con Adrián? ¿Han colaborado en otros aspectos? Creo que se conocen desde aquí de Caracas, desde la época de los nacioneros, la época de Vinilo Versus, como banda local, más que como banda internacional. ¿Qué han planteado recientemente esa colaboración? También está Rudy, que es una persona que también ha trabajado con, siempre lo digo, Rudy creo que ha trabajado con toda la generación actual del rock nacional. ¿Cómo ha sido esa colaboración con todos esos artistas? Que todos se conocieron en Caracas, y ahora todos están repartidos por el mundo. Sí, bueno, con Adrián lo conozco yo desde que estábamos en el colegio, incluso cuando Vinilo no existía, y cuando las bandas en las que yo toqué tampoco existían, entonces la amistad va desde hace muchísimo tiempo, yo admiro muchísimo su trabajo, me parece que artísticamente es un súper talento, y nada, desde el principio que él empezó a sacar las fotos, y lo que yo tenía en mente de mi proyecto solista, pues dije nada, Adrián es la persona para trabajar, me encanta también el hecho de poder compartir y promocionar el arte de otros amigos, los cuales admiro, entonces con él siempre ha sido increíble, y es como la persona número uno que siempre busco para todo lo que son las portadas de los discos. Rudy también, Rudy es una persona que admiro, que respeto y que quiero muchísimo, porque tenemos una relación de amistad muy grande, siempre desde Venezuela, él fue una de las personas que influyó para que me viniera a Los Ángeles, y fue de las primeras personas que me dijo, como que mira, tú tienes que ir a Los Ángeles, sobre todo si se te está presentando esta oportunidad, tal y no lo pienses, y nada, tenemos una amistad muy grande, muy fuerte, admiro su trabajo, entonces creo que siempre han estado presentes en el proceso y lo van a estar, porque si no hubiese sido pues por Rudy, que me agarra en el 2018, me dice como que mira, si tú quieres sacar este proyecto adelante, este es el esquema de trabajo que tenemos que hacer, que yo lo veía como que no, 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 no creo, no lo podemos hacer un poquito más como que suave, no, no, este es el esquema de seguir, esto es lo que vamos a hacer, y eso fue lo que abrió paso, pues a que le diera tanta continuidad al proyecto, y a que saliera a relucir, entonces creo que es parte vital de todo este proceso, y parte vital de todo mi proyecto. Bueno Enrique, ya para cerrar una última pregunta, que siempre te la pregunto, ¿qué esperas para el final de año? Ya hablando del tema COVID, ya. Bueno, final de año, oye, espero, bueno, obviamente, esperamos que todo marche un poquito más a la normalidad, vemos que por lo menos en otros territorios, pues la cosa está andando, ya se está abriendo la frontera, nada, yo espero que por lo menos se empiecen a ver nuevos shows, me encantaría pues, fantasía con el hecho de tener pues nuevo material para ese entonces, y ver qué pasa, ver cuál es la receptividad de aquí, a diciembre ver en dónde estamos con el proyecto y hacia dónde vamos, y no solamente eso, sino en el mundo en general, ver si se puede finalmente pisar Venezuela y enseñar el proyecto en vivo, pero bueno, ya veremos. Ya veremos Enrique, ya veremos. Siempre es un placer hablar contigo Enrique, y como siempre he sido rodillando en el programa, las puertas del rock nacional siempre estarán abiertas en contrapunto, ya suena este cliché de siglo. No, gracias, gracias por el espacio, porque es bien difícil pues, el amplificar pues la música instrumental, sobre todo esta música que hago yo, que es bastante nicho, así que agradezco la oportunidad de, 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 de darme a conocer, de dejar que yo dé a conocer el proyecto. No, porque Enrique, nos vemos en otro Rocky Punto, gente, cuídense. Gracias.